Hola, mi pregunta es que dijiste que este programa no busca afectar la economía, entonces quiero saber cuáles son las actividades que generan más producción de dióxido de carbono y que sería convenible cambiar o modificar para que no afecte tanto a la economía. Básicamente, por eso utilizamos como de agarrar un modelo de equilibrio general dinámico, es decir, un modelo de equilibrio general va a contemplar muchas ramas, muchos sectores, muchas actividades económicas de toda la economía. Básicamente, a mis últimos cálculos, bueno, y también los que aparecen en el INEC, es en el sector transporte, los que más generan, en el transporte, energía y parece la parte de deforestación, los que más generan emisiones de CO2. En este caso, parece que hay, bueno, parece porque en realidad en la ley que, digamos, aparece un cargo al IEPS, creo, también había una propuesta que decían que iban a poner un impuesto de más o menos 20 dólares por gigatonelada de CO2, entonces, básicamente, lo que estamos haciendo ahorita es, en verdad, calcular un impuesto, pero que esté basado en, digamos, en cosas, digamos, tangibles, naturales, la acumulación propia de CO2, que nos ponga un diputado un impuesto de 20 dólares sin saber cómo calcularlo, pues como que tampoco está bien, ¿no? Entonces, básicamente, es el sector de energía, el sector de energía y el de transporte los que más generan, al menos, emisiones de CO2 en este país. Gracias. ¿Otra pregunta? Se animan aquí, gracias. Buenos días. Ya necesitaré la presentación. Mencionas que has tenido muchos problemas al obtener algunos resultados de acuerdo a tu modelo, y que las calculadoras o los programas, los softwares, no han podido procesarlos. ¿Has intentado alguna reestructuración de esta ecuación para simplificarla o para que tengas algún resultado? De hecho, en la literatura económica no existe una versión confiable de cómo calcular la tasa de descuento. Es decir, o sea, ya desde, más o menos, desde 1928, con Ramsey, que es el primero que establece qué tanto vamos a ponderar nuestra importancia presente y futura, desde 1928 no ha habido un cálculo ni matemático, ni económico, econométrico, digamos, que nos pueda parametrizar bien esa tasa de preferencia al bienestar futuro y presente. O sea, en realidad, no hay, digamos, un constructo teórico. Entonces, si no hay constructo teórico, pues, no hay básicamente una metodología. Muy bien, otra pregunta, comentario. Ángel, ahora voy, voy, Lupita. Ángel, mira, ya se hicieron dos preguntas que yo tenía, que era la cuestión del punto silla y también otra por ahí que salió. Nada más aclarar, entonces, en el modelo, ¿qué se considera? ¿Qué sí se considera, digamos, de la actividad en casa, se considera? Por ejemplo, si nosotros reemplazamos luminarias, ¿eso se considera? El que la población en general adquiera nuevas tecnologías, la industria, otras fuentes, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, sobre la dificultad que se tiene en la fórmula esta que nos comentabas, mencionaste ahorita el tema de los desarrollos asintóticos. Es decir, acomodar los términos en sumas de, ya digamos, adimensionales y ponerlos de mayor a menor y quedarte por ahí, ¿no? El factor de pequeñez que te ayude a eliminar términos. Es decir, un poquito como teoría de perturbaciones. ¿Eso lo han intentado como una aproximación para resolver esa ecuación? Bueno, al momento, bueno, vamos a considerar la cuestión del modelo, ¿no? Lo primero. Sí, pero... Que en realidad lo que consideramos son familias que viven... Bueno, el constructo teórico en este modelo de Ramsey, Cassie, Kuhlman es que existen familias que se prolongan a lo largo de toda la historia infinitamente. Es decir, yo como familia tengo hijos, mis hijos tienen hijos, y es por eso que este modelo como que contempla a todas las unidades económicas. Es decir, utilizamos o consideramos los que son los consumidores, viéndolos como familias o unidades familiares, y a la actividad productiva con la parte de la acumulación de capital físico. Es decir, lo que las empresas van a comprar, no sé, infraestructura, máquinas, edificios, los van a construir, y eso es la parte como la parte productiva. Vamos a controlar, en este caso, la contaminación de una manera indirecta. Vamos a controlar lo que es la producción para que, de manera indirecta, al controlar la producción, el consumo se restrinja, y en este caso, pues, al deducirse el consumo en un modelo de equilibrio general donde se contemplan todas las ramas de la economía, todos los sectores, básicamente es una, pues, digamos, una forma viable de tener como una certeza de qué vamos a incluir en esta economía, consumidores, productores, a lo largo de todo el tiempo. Es un poco complejo, y bueno, la parte del punto silla, es porque en políticas ambientales, bueno, en cuanto a economía, estos puntos, digamos, de ecuaciones diferenciales, todos estos resultados, nos van a ayudar a, por ejemplo, a determinar valores reales, basados ya simple en ecuaciones matemáticas, en propuestas economistas, pero, por ejemplo, al no tener ciertos parámetros y ciertas, digamos, ecuaciones o habilidades en software, no vamos a poder llegar a ese valor, pero sí podemos, con las habilidades de cálculo diferencial, llegar muy cerca a ese valor, y podemos determinar, en el largo plazo, por ejemplo, si controlo el día de hoy, las emisiones de CO2, ¿qué tanto vamos a poder reducir la contaminación en el plazo que usted quiera? Por ejemplo, manejo término con horizonte infinito, pero, por ejemplo, si parametrizamos, si metemos datos del día de hoy, o condiciones iniciales del día de hoy, y algún término de frontera, digamos, podemos determinar estas disminuciones. Muy bien, gracias. Lupita, pues, ahí mismo, por favor. Sí, Ángel Rafael, el debate con los economistas siempre es fuerte, ¿no?, porque se considera, digamos, ya es parte de la crítica a nivel global, que es justamente la forma en la que se está produciendo, la que está acelerando a pasos agigantados el calentamiento, y entonces, pues, uno diría que penalizaciones son las que realmente pueden hacer que se deje de producir como se está produciendo, ¿no? O sea, tiene unas implicaciones sociales muy, muy grandes, ¿no?, de transformación de la realidad. Entonces, esta es una aproximación teórica, por supuesto, y todas estas aproximaciones tendrán que aportar algo para poder transformar esa realidad. Ahora, ya preguntas o dudas que me surgieron, es, bueno, tú estás maximizando el bienestar, minimizando la emisión por unidad de… es como un producto marginal por cada dólar, ¿cuánto es marginal y lo tratas de minimizar? ¿Cuáles son las funciones? A ver si nos… Bueno, básicamente, maximizamos el bienestar social que viene… Bueno, básicamente, es, digamos, el bienestar generado por una función de utilidad o una parametrización que hacemos los economistas para medir qué tan felices somos. Si existe la felicidad, digamos, ¿no? Según Inegi, sí, AMLO dice que sí. Pero, bueno, maximizamos un bienestar social neto, es decir, el bienestar que nos genera el consumo es la utilidad en función del consumo y también le restamos lo que es el daño social derivado de la propia acumulación de CO2. Es esto. Vamos a maximizar eso, pero… Es una sola función, pero vamos a tener dos restricciones. La restricción que utilizamos sin tener consideraciones ambientales es la propia acumulación de capital. Y si queremos vernos ya proambiente, vamos a generar lo que es la restricción, digamos, de acumulación de CO2. Entonces vamos a maximizar un problema de cálculo diferencial con dos restricciones. Y, bueno, básicamente el resultado de esta investigación sí va a tener algo tangible. Básicamente, si, por ejemplo, William Nordow, es un economista, premio Nobel 2018, propuso un impuesto al carbono de 20 a 25 dólares por gigatonelada de CO2 a nivel mundial. Básicamente, nosotros vamos a encontrar con esta parametrización, aunque digamos punto, silla, largo plazo, corte infinito y todo eso, sí vamos a poder calcular el valor de un impuesto, pero ahora sí basado en cosas reales. Y, pues, sería una propuesta, básicamente ya sea un impuesto o subsidio, o, bueno, desde mi punto de vista sería un cargo óptimo. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar que puede ser un impuesto, pero yo no sé las estructuras de las empresas, es decir, los costos que tienen las empresas. Yo no podría saber si yo le cargo un impuesto a este productor si me lo va a poder pagar. Pero también puede ser un precio para, como un derecho de contaminación. Yo pago esto y yo puedo contaminar esto. Y, básicamente, si se logra ese precio y lo pueden pagar, pues pueden contaminar lo que ellos quieran. Pero lo que va a pasar aquí es que se van a pelear esos derechos de contaminación. Y, básicamente, pues, el resultado importante es que vamos a encontrar un cierto valor que se puede utilizar como un impuesto, como un subsidio, como un derecho de contaminación, como uno quiera. Pero tendríamos que analizar la situación en que menos cause externalidades a los consumidores y a los productores. Entonces, en ese caso, digamos, también en referencia a lo que decía Aris, a lo mejor podrías pensar en no una función, una sola función para tu modelo, sería así, generar otro modelo, digamos, en la que tuvieras que, en vez de que fuera solo una penalización, la D, ¿no? dentro de la maximización, pudieras tenerla como otra función que, en realidad, pudiera competir para que pudieras alcanzar otros equilibrios, ¿no? O incrementarla. Ahora, también me preocupaba que, dices, no hay plazos largos o son muy relativos, sin embargo, para la atmósfera sí estás proponiendo un plazo de 130 años, ¿no? Y después de esos 130 años, ¿qué es lo que el modelo puede proponer, no? Bueno, básicamente, bueno, básicamente, utilizamos este valor de tiempo de vida atmosférico porque es el más viable. En el INE, en la NOA, básicamente vamos a encontrar ciertos valores desde 50 años hasta 500, en realidad fue el valor que más acoplaba a algo real, digamos, porque hay todo un debate, o sea, no podemos todavía definir. Pues si no hubiera otra pregunta, entonces, agradecemos, felicitamos a Ángel Rafael, hacemos un fuerte abrazo, una felicitación, un aplauso, y también a nombre de los organizadores, tanto nacional como local, La Constancia, por tu participación en este noveno foro. Muchas gracias. ¿Ya es nuestro siguiente ponente? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente ponencia que se denomina Efectos Atmosféricos por la actualidad volcánica, cantidad, composición y mecánica de el horror. José Luis González Guevara, de aquí de nuestra Benemérita Universidad, a quien le ofrecemos un aplauso, y atendemos a su participación. Hola, muy buen día a todos. Primero que nada, felicitarlos por la organización, gracias por la invitación, doctor, organizadores, gracias por su asistencia, gracias por la presentación. Bueno, en el contexto del cambio climático, hay tres factores, o podemos reducirlo a tres factores fundamentales y que cuando se tratan de solapar unos con otros es un tanto difícil modelar. Primero que nada, quisiera, aparte de los agradecimientos de su asistencia, si me permiten, también los organizadores, nos están viendo los compañeros en la Facultad de Ingeniería de la Materia Ocrativa de Vulcanología y Riesgo Volcánico, que estoy dirigiendo, entonces les mandamos un saludo desde aquí, desde el complejo. Algunos querían venir a acompañarnos, algunos estudiantes están involucrados en este trabajo y tienen un examen ahí de prospección, la mayoría, entonces les mandamos un saludo y les deseamos mucha suerte en su examen y a mi grupo de trabajo de modelación de eventos y fenómenos geofísicos, también les mandamos un saludo desde aquí, desde el complejo cultural universitario. Bien, les decía que, bueno, tan relevante es el tema que precisamente en el nuevo programa de estudios de la carrera de Ingeniería Geofísica tenemos una materia adaptativa que se llama Vulcaneología y Riesgo Volcánico y bueno, hay muchas maneras de abordar este problema, tiene muchas vertientes. En cuestión de cambio climático pues es algo que hemos estado intentando trabajar recientemente, se está llevando a cabo una tesis en este momento que trata de responder a la pregunta cantidad o composición química. Vivimos en una zona volcánica, de entrada estamos muy familiarizados entre comillas con el tema, pero nos damos cuenta que muchas veces no conocemos realmente nuestro territorio, mucho menos el comportamiento de los volcanes, vivimos en una zona sísmica, entonces tenemos un laboratorio muy grande aquí, rápidamente voy a dar algunos datos para los compañeros que no estén familiarizados, decía el doctor que hay compañeros en un ingreso, lo cual me da mucho gusto, por ejemplo, ustedes saben cuántas zonas, vamos a hacer un poco interactivo aquí la plática, cuántas zonas volcánicas tenemos en México para su estudio, alguien me podría decir rápidamente, tenemos tres zonas volcánicas aquí en México para el estudio que es todo el volcanismo del paralelo 19, donde estamos, ya sea por arriba o por abajo, tenemos la zona de Tres Vírgenes, la zona geotérmica de Baja California, y tenemos la zona que corresponde al sureste de México, allá por Chiapas, que comparte con Centroamérica, de hecho, hubo un volcanazo recientemente que desafortunadamente dejó a algunos muertos, el volcán de fuego, pero no el de Colima, sino el de Guatemala, entonces tenemos tres zonas volcánicas y de las cuales, bueno, pues hay gente especializada estudiando. Aquí nos atañe, tenemos el Popocatépetl, el Istazigual, que es un complejo volcánico, pero que son dos volcanes diferentes, o sea, cada uno tiene su cámara matemática, es importante, para definir un volcán, no es que tengamos un cono o que cualquier cosa o cualquier cono sea un volcán, si no hay cámara matemática, no es volcán, y muchos se decía que el Cuescomate aquí recuerdan el volcán más pequeño del mundo y le han sacado provecho, ya hasta se casan ahí adentro, lo cual está bien, es una forma de generar turismo, pero no es un volcán, es un vestigio de actividad volcánica muy fuerte que hubo hace miles de años aquí en la región, entonces necesitamos una cámara matemática, es un dato muy importante, tenemos el pico de Orizaba, el otro lado, y estamos rodeados de volcanes, entonces, pues bien vale la pena. En cuestión de cambio climático, pues les decía tres vertientes, el vulcanismo, la generación antropogénica, y otra cosa que luego no se le da mucha importancia y es la actividad solar, entonces solapar todo eso cuesta demasiado trabajo realmente y es ahí donde nos atoramos un poco en esto, ¿no? Bueno, vamos a, entonces, ajustar los modelos de cambio climático por actividad volcánica es muy difícil porque mientras nosotros estamos contaminando o hemos elevado la temperatura del planeta entre 1.5 y 2 grados más o menos de la revolución industrial para acá, los volcanes, pues sus etapas de 100 años es una cosa decir nada, ¿no?, con respecto a las etapas geológicas, entonces, ahí tenemos ahí un pequeño problemita, pero de lo cual creo que vale la pena que platiquemos un poquito porque, como les decía, hablar de cambio climático es hablar de actividad volcánica, de hecho, la atmósfera que hoy tenemos y por la cual coexistimos es el vestigio de una actividad volcánica intensa que hubo hace millones de años, ¿no?, esa atmósfera no siempre estuvo aquí en la tierra como ahora está y la culpa de eso la tienen los volcanes, ¿no?, este, vamos a continuar, bueno, tratamos de responder algunas preguntas en el trabajo que estamos haciendo, este, doctora, este, qué es exactamente lo que va a una atmósfera cuando hay una erupción explosiva, cómo las erupciones de latitudes altas afectan el clima y qué importancia tienen los efectos indirectos de emisiones volcánicas en las nubes, esta parte es importante porque los últimos vulcanazos que ha habido en la historia y vulcanazos me refiero a no más de 15 en los últimos 1500 años, este, ¿cómo se llama?, pues, los últimos han venido precisamente en latitudes altas por algo que no sabemos si sea casualidad o si hay algo ahí de… otra cosa que también es importante es que los efectos se han dado más en el polo norte o al menos los vestigios y los estudios que se tienen y las consecuencias han sido más en el polo norte que en el polo sur. Entonces, bueno, les decía rápidamente esto nomás para familiarizar qué caracteriza un volcán y, bueno, tenemos nuestra cámara matemática, lo que conocemos como el cráter, pero tenemos diferentes tipos de volcanes y no todos tienen que tener ese cono bellísimo como nos tiene el Popocatépe o el Pico de Orizaba que es un volcán además de los más simétricos del mundo es una hermosura el Pico de Orizaba quien ha tenido la oportunidad de verlos de un avión además tiene una base impresionante pero, bueno, podemos tomar volcanes de fisura y tenemos calderas por otro lado han, a lo mejor muchos de ustedes vieron una película que se llama bueno, hubo dos que salieron seguidas el Pico de Dante y hubo otra donde se habla de Yellowstone precisamente en Estados Unidos y no es un volcán ahí que tenga esto, sino es una caldera y es una caldera que se espera que haga un chistecito y que va a cambiar el clima drásticamente pero por muchos años vamos a ver las zonas volcánicas en el mundo para su estudio son cinco no sé si alguno lo sabía la más importante es esta lo que conocemos como el cinturón de fuego o el circunpacífico y ahí tenemos la mayor cantidad de volcanes activos actualmente en el mundo ¿alguien me podría decir cuántos volcanes activos se calcula que están más o menos que ya tienen? bueno, es que aquí están algunos de los más peligrosos pero bueno ahí les va el dato son mil quinientos volcanes activos los que se encuentran actualmente de la mayoría de los mil quinientos no están en la superficie están en el océano están en el océano están en las dorsales y solamente entre quinientos y quinientos cincuenta son los que están activos en la superficie de la tierra de esos quinientos quinientos cincuenta a los que están en erupción permanentemente son más o menos entre el cinco y el diez por ciento pero esto va variando año con año les voy a dar otro dato ¿cuántos volcanes entraron en erupción en el dos mil dieciocho? setenta y dos volcanes entraron en erupción en el dos mil dieciocho entonces tenemos un tenemos un planeta muy activo muy dinámico vivo un planeta vivo y entonces aquí están algunos de los volcanes considerados de los más peligrosos en el mundo y esta 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 diapositiva que lo puse a propósito este ya tiene unos veinte años más o menos un poquito menos pero es nada o sea esto no ha cambiado ¿por qué? porque estos quinientos cincuenta volcanes de los que les estoy hablando más o menos son los que han presentado actividad en los últimos veinte mil años que para etapas geológicas es poco ¿no? los últimos veinte mil años este vamos a continuar bueno desde registros históricos más o menos históricos me voy a referir ahorita de mil quinientos antes de cristo antes de nuestra era hasta el último gran chistecito que hubo que fue el pinatubo de mil novecientos noventa y uno y que precisamente es el que nos ha permitido comprender mejor la actividad volcánica este bueno estos son algunos de los vulcanazos que se consideran más relevantes que han causado desastre que representaron riesgos importantes pero que de alguna manera este intervinieron en la atmósfera fuertemente y que algunos modificaron el clima este de manera sustancial y aquí nos vamos a referir al tambora de Indonesia mil ochocientos quince y ahí tenemos un parte agua porque este vulcanazo tambora mil ochocientos quince bajó la temperatura media dos punto cinco grados curiosamente más o menos también en Indonesia este volcán en el Krakatoa ha sido uno de los eventos documentados más espectaculares que ha habido en la humanidad y este Krakatoa emitió más ceniza y más este productos que el tambora pero el Krakatoa solo logró bajar se calcula medio grado centígrado la temperatura a pesar de que el material que arrojó fue muchísimo más la clave entonces está en qué características tuvo el tamborazo y qué características y qué características tuvo el Krakatoa después viene una serie de de vulcanazos México ha contribuido a este a contaminar la atmósfera por volcanes y bueno tenemos este como ustedes saben aquí nació en Michoacán el Paracutín y el chichón es uno de los eventos volcánicos también este que ha emitido a nivel mundial una cantidad de ceniza impresionante pero no lo suficiente como para modificar el clima entonces no es no es un asunto de cuánto de cuánto emito es un asunto de qué emito pero sobre todo hasta dónde llego bueno más o menos rápidamente qué emiten los volcanes la mayor cantidad de lo que emiten los volcanes entre el 50 y el 75% es vapor de agua este bióxido de carbono monóxido de carbono bióxido de azufre ácido sulfídrico ácido sulfúrico cloro nitrógeno este metano y una gran cantidad de ceniza aunque la ceniza se puede esto de ceniza tiene su son se divide en tres grandes bloques lapilli ceniza y bombas bueno el asunto está este como les decía el pinatubo nos dio la pauta para empezar a estudiar los efectos del cambio climático con los volcanes y la característica que tuvo el pinatubo que se pudo apreciar con respecto a otros volcanes este otros vulcanazos es que ahora tenemos satélites y el tambora este y el krakatoa pues no desaportablemente no teníamos eso y ahora que el pinatubo estos satélites les ayudaron a entender qué es lo que estaba pasando pasando y no tenía una evolución de cana que esté antepante y una característica que tuvo el pinatubo no mandó una gran cantidad de ceniza ni de gases pero sí envió una gran cantidad de bióxido de azufre a la estratosfera y es ahí donde viene el asunto de cómo podemos entender las erupciones volcánicas y el cambio climático estoy dejando de lado un poco la actividad solar que también está demostrado que cuando ha habido gran actividad solar a lo largo de la historia y de hecho hay algunos compañeros del área de geofísica que se dedican a la magnetometría y no hay muchos en México que aseguran que también ahorita se está dando o se puede dar un cambio climático por aspectos de la variación del campo magnético terrestre y bueno nada más que si ya modelar esto y modelar además lo que ustedes hacen y lo hacen muy bien que es la parte antropogénica solaparle todavía a la parte de actividad solar se vuelven modelos bastante complejos bien ¿qué es lo que estamos considerando entonces para modelar bióxido de azufre pero también el ácido clorhídrico que emiten los volcanes y que llega a la estratosfera ha demostrado ser una parte importante que no se puede dejar de vista para la modelación entonces como datos hoy día más o menos están monitoreados satelitalmente 91 volcanes y me refiero solo para medir bióxido de azufre con esos 91 volcanes monitoreados se determinó que el promedio por año es más o menos entre 25 y 30 millones de toneladas de bióxido de azufre pero solamente estamos hablando de 91 volcanes monitoreados ¿cuántos les dije que están en actividad en la superficie? 500 a 550 eso quiere decir que tampoco hay tanto presupuesto para monitorear todos los volcanes activos en el mundo ese es un problema de hecho monitoreados monitoreados lo que se llama monitoreados Italia Japón las Filipinas pero las Filipinas no tanto más bien las Filipinas más bien como que a nivel mundial los volcanólogos han puesto mucho énfasis en las Filipinas y en México está monitoreado bueno el Popocatépetl tampoco hay tanto presupuesto tenemos entre 10 a 15 volcanes muy activos aquí en México incluyendo el más joven de todos que está en la isla de San Benedicto allá por Nayarit por Colima que es el Barça nace el volcán más joven de México solamente y el volcán de fuego de Colima hoy día también está siendo muy monitoreado entonces a nivel mundial monitorear 550 es un poco complicado 91 volcanes son los que están hoy día por bióxido de azufre de 25 a 30 millones de toneladas no representan ni la mitad de lo que contamina al hombre por cierto que se estima más o menos en 100 millones de toneladas de bióxido de azufre de manera antropogénica pero lo que contaminamos queda a nivel de la tropósfera lo que contamina un volcán y alcanza la estratosfera es lo que realmente permite que el clima pueda cambiar bueno les decía el chichón o el chichonal mandó una gran cantidad de ceniza y bióxido de azufre pero no fue capaz ni de cambiar .1 grados la temperatura media global de todas maneras su rastreo fue ya muy importante para entender la dinámica de las plumas volcánicas en la estratosfera aquí tenemos en colorcitos está la parte de lo que es la pluma de ceniza dos días después de su mayor erupción allá por el 6 de abril del 82 en colorcitos está la parte de la ceniza y vean que la pluma de bióxido de azufre sigue un patrón diferente y esto es porque al ser menos denso como ustedes sabrán que la ceniza pudo subir ¿cómo se llama? pudo subir de una manera más importante alcanzó la estratosfera y entonces la dinámica cambia radicalmente entre el dióxido de azufre y la ceniza aún así la ceniza la ceniza del chichón le dio la vuelta al globo terráqueo dos veces pero no logró bajar la temperatura media ni mucho menos se sospecha que no llegó ni a punto un grado el cambio climático aún así ha sido de los eventos el chichón más espectaculares en emisión de ceniza que se tiene registrado bueno algunos efectos a escala global les decía entonces una vez que alcanzamos la estratosfera parece ser que el bióxido de azufre es el como que como que ahí el requisito pero hasta donde tendría que alcanzar el bióxido de azufre parece ser y ahí es donde se complica mucho la modelación que tiene que alcanzar entre 30 y 50 kilómetros la columna para que empiece a reaccionar en la estratosfera reacciona con el ozono por cierto estratosférico disocia la molécula de ozono viene una serie de reacciones también óxidos de nitrógeno reaccionan y un tanto el cloro nada más que el cloro no ha sido tan fundamental porque los volcanes se calcula que al año emiten entre 10 a las 5 10 a las 6 toneladas de cloro y las actividades humanas en ese sentido si lo superan que está entre 10 a las 7 y 10 10 a las 6 y 10 a las 7 toneladas entonces el cloro no ha sido tan fundamental más que para disociar un poco la capa de ozono estratosférico bueno rápidamente aquí un año después del pinatubo de 1991 el cual mandó una gran cantidad de bióxido de azufre alcanzó entre 30 y 50 kilómetros y después viene un proceso de como de deposición y baja unos cuantos kilómetros y se estaciona más o menos a unos 20 kilómetros sobre la superficie la capa de aerosoles ya de este producto de rápido esta es un año después del pinatubo sobre Francia ya por satélite un año después esta es la capa de aerosoles más o menos a 20 kilómetros de la superficie lo cual lo cual representó que ya se reflejera demasiada radiación bueno se sospecha se calcula que después del pinatubazo de 1991 la capa de ozono estratosférico este bajó un 20% tuvo un decremento del 20% bueno aquí tenemos algunos efectos de escala global y tenemos la radiación global la radiación en líneas punteadas es la radiación de onda corta y vemos después del pinatubo cómo empezó a variar la radiación global que nos llegaba a la superficie fue muy evidente hay muchos datos de que hicieron evidente lo que el pinatubo logró cambiar el pinatubo bajó medio grado la temperatura del planeta que está muy lejos de los 2.5 grados del tambora de 1815 cuáles son nuestras esperanzas digámoslo para irte terminando bueno por dónde puede venir un volcanazo ese es el asunto donde estamos un poco detenidos podemos poner un volcán en cualquier parte del hemisferio y hacer un modelo y bueno por vestigios más o menos se sospecha que Yellowstone tiene un periodo de retorno entre 60.000 y 70.000 años lo cual quiere decir que en los próximos 100 años la probabilidad de que haya erupción es muy baja se calcula que Yellowstone si puede cambiar entre 3 y 5 grados bajar la temperatura media global pero en 100 años no creemos que vaya a pasar vaya a pasar eso esta es una caldera además importante parece ser que el próximo volcanazo puede venir de una caldera tenemos una en Estados Unidos Yellowstone en Japón tenemos caldera en África tenemos una caldera también muy importante allá por el Congo en Italia tenemos también una caldera muy importante en Rusia y en Finlandia y hablando de que no sean calderas sino volcanes como los que conocemos con cono podría venir de las Filipinas son los lugares donde esperamos el próximo volcanazo cada 200 o 300 años se presenta un volcanazo que cambia el clima el último fue 1815 el Tambora por lo tanto ya estamos en ese la IAPSE que es a mi juicio la mejor asociación de vulcanólogos a nivel mundial donde tengo el gusto de trabajar y amistad con algunos de ellos establecieron que en este siglo tenemos la oportunidad si me permiten decirlo así tendríamos el privilegio este siglo de ver un volcanazo que cambie tenemos entre el 30 y el 40% de probabilidad de que en este siglo suceda el próximo volcanazo que cambie el clima entonces bueno pues ya nos estamos poniendo a trabajar en los modelos donde va a venir bueno pues ahora vamos a podernos a jugar quitando Yellowstone podemos agarrar el Congo o Etopía en África podemos agarrar Japón podemos agarrar Rusia podemos agarrar Islandia podemos agarrar Italia y de ahí viene el próximo volcanazo y con eso ya estamos empezando a jugar a ver qué escenarios qué escenarios tenemos bueno las reacciones que les decía bióxido de azufre y un poco también compuestos de nitrógeno este podrían ayudarnos ¿no? ¿cuáles son las razones que tenemos ahora? me hubiera gustado presentarles ya nuestros primeros modelos pero ha sido primero como entenderán como comprenderán estamos utilizando un modelo que no es de nosotros es el modelo ATAN propuesto por unos alemanes que es un modelo de vulcanología a escala global el modelo ATAN ha sido probado para ya para plumas a gran escala es propuesto por los alemanes Herzog y Schwanke entre otros y lo que tratamos es entonces de solapar los modelos de cambio climático por actividades antropogénicas con un posible vulcanazo la probabilidad de que sucedan dos vulcanazos en este siglo que cambien el clima es muy baja no llega al 1% pero la probabilidad de que suceda en este siglo un vulcanazo como el Pinatubo es muy alta entre el 30 y el 40% bueno tenemos algunas razones para para entonces ponernos a trabajar me quedaría con esta última la respuesta de erupciones volcánicas nos va a permitir comprender mejor los efectos de cambio climático de origen antropogénico aquí en nuestra vida esa es un tanto la como se llama la idea y bueno ya el famoso Benjamin Franklin en 1784 había empezado a estudiar el fenómeno con la erupción del volcán Ladislandia que se supone que tuvo repercusiones muy serias en Norteamérica donde no había cosechas hubo cosechas al siguiente año y donde tenía que haber y donde no tenía que haber cosecha hubo cosecha así bueno ha habido algunos vestigios rápidamente ahí que también estamos tomando en cuenta Europa ha pasado por etapas sin verano se le llama han pasado por inviernos largos y casi siempre vienen un año o dos después de vulcanazos importantes del hemisferio norte o de la parte muy norte de nuestro planeta como es Islandia hace poco incluso un volcán de Islandia hizo un chistecito menor solo mandó gran cantidad de ceniza y canceló como 20 mil vuelos habrán escuchado no tiene mucho dos o tres años entonces bueno rápidamente concluimos necesitamos comprender el fenómeno de la naturaleza vivimos en un planeta muy dinámico hay otras maneras de abordar el riesgo volcánico en este caso nos atañe el cambio climático pero como dato les digo más o menos 800 millones de personas además viven en un radio de 100 kilómetros alrededor de un volcán que representa riesgo y más o menos 30 millones a nivel mundial viven en un radio menor a 10 kilómetros entonces no solo es el cambio climático sino es la parte de riesgo volcánico les agradezco mucho su atención quedo a sus órdenes bueno muchachos tenemos preguntas cinco minutitos de preguntas preguntas hay muchísimas preguntas fue una exposición muy buena buenos días Fernanda Cetina de la Benemérita mencionó que bueno la mayoría de los volcanes activos se encuentran por debajo del agua en relación con la exposición anterior de la compañera menciona el fenómeno del niño estos dos están relacionados de que el fenómeno del niño aumenta la temperatura de las corrientes con los volcanes que se encuentran debajo del agua bueno que yo sepa estudios así de relación de la actividad volcánica interna con el fenómeno del niño que es un fenómeno de retorno de las costas además de Sudamérica que yo tenga entendido o al menos no lo sé que haya una relación lo que sí se sabe es que cuando hay grandes erupciones volcánicas también el fenómeno del niño se modifica y en los modelos que se corren para cambio climático se hacen con niño y sin niño y si cambia drásticamente en los escenarios sobre la actividad de los es un tanto complicado si monitorear en la superficie es difícil monitorear abajo de los andros es muchísimo más complicado no hay tanto presupuesto para eso y algunos volcanes están en profundidades no como la fosa de las marianas que son 11 kilómetros de profundidad pero pero sí 7-8 kilómetros de profundidad y ya no es tan fácil monitorear más que nada se da uno cuenta de manera indirecta por el aumento de temperatura en cierto lugar del océano y cosas de ese tipo es muy buena pregunta de hecho me gustaría añadir adelante por favor que los volcanes no no tanto el tema del volcán sino las emisiones entonces pueden ser emisiones volcánicas o de los incendios los que pueden modificar de alguna manera por ejemplo la intensidad o disparar los huracanes en algunas partes del mundo ocurren por ejemplo nosotros la parte yucatán de centroamérica tenemos incendios importantes en mayo en la época de secas entonces estos humos se transportan todo el golfo y llegan a la parte de Estados Unidos Nuevo Orleans etcétera y hacen como una especie de canal ¿no? una especie de sombra por donde pasan los humos entonces es como si hubieran un efecto sombrilla en una parte está más frío el mar que en otra debido a esa sombra que hacen esos humos y eso puede disparar algunos huracanes en otros casos los volcanes se ha visto que logran hay algunos estudios de 2018-19 artículos que atenúan un poquito los huracanes la intensidad entonces esa pregunta es de debate internacional todavía ¿no? en la comunidad científica nada más quería añadir esa parte gracias por acá alguien por favor Daniela de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla existen factores internos dentro del algún volcán para que pueda hacer erupción porque como había comentado antes los factores que estaban involucrados eran pues la temperatura y el clima externo pero ¿habrá algún factor interno dentro? el factor interno es el siguiente son procesos físicos nada más tenemos una canva matmática que está a nivel del manto superior cálculale más o menos entre 50 y 70 kilómetros eso determina mucho además la composición pero a esas temperaturas estamos hablando entre 1000 y 1200 grados centígrados mucha de la roca está fundida entonces ya es lo que tenemos un matma y además tenemos una gran cantidad de gases el factor realmente que denota que sea por ejemplo explosivo es la cantidad de gases que queden atrapados en ese matma cuando el matma es muy rico en bióxido de silicio esto atrapa muchísimos gases y lo hace muy explosivo va a buscar entonces por diferencia de densidad con cualquier grieta con cualquier fisura mínima va a empezar a resquebrajar y se va a abrir camino hasta que por diferencia de densidad venga una explosión y después primero salen los gases y arrastran el líquido como la coca cola si la agitamos y eso le quitamos la corzolata y que sale primero el gas se escucha el gas pero ese gas arrastra el líquido y ya después el gas empieza a separar un tanto de líquido es más o menos lo que va a pasar esos son los factores son cuatro procesos físicos los que determinan cómo va a venir y de qué manera una explosión pero la parte la composición química se vuelve fundamental y eso va a determinar no sólo el tipo de explosión sino las características de la lava una lava como la de Hawái que son ríos así hermosos corriendo hacia el mar y que van haciendo más grande la isla tiene muy poco bióxido de silicio por lo tanto son muy pocos explosivos vienen muy de la superficie pero cuando vienen en medio por ejemplo ya un poco más profundo y vienen ricas en bióxido de silicio quedan muchos gas atrapados y vienen las explosiones demasiado fuertes y la lava es muy lenta es muy viscosa como el Popocatépetl ahí nunca vamos a ver ríos de lava eso es lo que condiciona son cuatro principios físicos lo que condicionan la erupción pero tienen que buscar grietas cualquier fisura y la despedazan se abre en camino la lava por favor Wendy Huerta de la Benimerita Universidad Autónoma de Puebla mi pregunta es ¿cuál es la razón por la que después de una erupción volcánica se altere la temperatura media en el ambiente? ok como decíamos llega la estratosfera sobre todo después del pinatubo que ha demostrado la cantidad de aerosolos porque fue muy rica en bióxido de azufre lo cual no se sabía en vulcanosos anteriores entonces con el pinatubo si supimos por los satélites y por el monitoreo que fue muy rica en bióxido de azufre y eso genera una capa de aerosoles entonces se altera el albedo terrestre el albedo es la cantidad de radiación que te llega del espacio cuánta se refleja y cuánta pasa a la superficie y la superficie cuánta te vuelve a reflejar al espacio eso se altera hay radiación de cierta longitud de onda que ya no puede atravesar que viene del espacio entonces la capa de aerosoles que presentaba funciona como esto que fue un año después del pinatubo funciona como un espejo entonces para cierto tipo de radiación que ya no llega a la superficie y la superficie ya no puede jugar y remitirla entonces esto es lo que genera que disminuya la temperatura bueno última pregunta por favor ¿cuáles son las consecuencias que tiene una erupción de algún volcán que está en el agua bueno abajo del agua ¿cuáles son las consecuencias que conlleva? este de vulcanismo marino tu servidor no y tampoco hay grandes expertos en el mundo este lo que sí este tanto como saber las consecuencias que hay tendríamos que incluso irnos a cuestiones incluso de biología y cosas así hoy se sabe por ejemplo son muy calientes las zonas termales ahí del océano y se han detectado bacterias que resisten y sobreviven a unas temperaturas este pero la verdad es que no sé lo que sí se sabe que algunos lo que sí vemos y no tiene mucho que sucedió que esa actividad en el océano a veces se manifiesta más hacia la superficie ¿no? y algunos has escuchado hablar de islas volcánicas ¿no? entonces esas actividades del océano que de repente se abre paso y va creciendo va creciendo va formando va formando y tienes de repente una isla y no hace mucho tiempo ahí por Japón se formó una isla un día no había nada y al otro día ya había una isla ¿no? esa es una consecuencia del vulcanismo interior pero no siempre sucede eso ¿no? y no sé mucho más de vulcanismo marino Bueno doctor pues muchas gracias hay una pregunta todavía vamos a tratar de entenderla lo más rápido que se pueda eso quiere decir que les interesa el tema soy Gabriela García de la Benemérita bueno mi pregunta es que si sería posible predecir de manera certera una próxima irrupción no este a diferencia de los terremotos este la ventaja del vulcanismo es que a diferencia está el monitoreo ¿no? y es perfectamente localizado está el volcán y de ahí no se va a mover eso es lo que también sabemos que en el monitoreo hoy día se sabe que muchos de los volcanazos realmente dieron aviso lo que pasa es que no había la tecnología hoy se sabe que el próximo volcanazo este nos va a dar aviso hoy si sabemos eso ¿no? el Popocatépe por ejemplo está muy monitoreado este y muchos volcanes en el mundo entonces ya la cantidad de gases como varía el tremor armónico el tremor ¿saben lo que es? es este ese vaivén de la lava que sube que está bajando que crea como pequeños sismos ¿no? este la lava está ascendiendo y eso genera un sismo entre 1 y 2 puntos y cacho grados eso eso más o menos si se sabe entonces lo que sí sabemos por ejemplo Yellowstone está súper monitoreado y aunque va a ser una gran explosión por lo menos un año antes se supone que va a dar aviso de que ya viene eso eso sí eso sí pero decir qué día y qué hora no solamente hay un caso de éxito por cierto también de terremoto en China búsquenlo hubo un caso de que se predijo este se dieron muchos factores se determinó que venía un este un terremoto y si no bien se dijo la hora y el día si fue muy próximo y se evitaron muchos daños por los 70 investigan o fue en China y después con el pinatubo también es un caso de éxito se empezó a monitorear el pinatubo y de alguna manera aunque no fue con mucho tiempo de anticipación si hubo manera de evitar este mayores mayores desastres después viene una serie de consecuencias que ya no están tan a la mano los tsunamis por ejemplo ya vienen los tsunamis y ahí se supone por ejemplo que una de las islas canarias que son volcánicas por cierto está el Teide y en la palma hay otro volcán que se supone que también está en un periodo de retorno cuando ese volcán haga chiste no es tanto lo que va a mandar se supone que su problema no va a ser que cambie el clima el problema va a ser que va a crear un tsunami que va a llegar tranquilamente a las costas de América entonces es otro tipo de riesgo del cual ya no se tiene luego tanto control pero de que van a dar aviso van a dar aviso eso ya se sabe hoy día por lo menos días antes ya se va a saber que viene un vulcanazo lo que pasó en Guatemala es una negligencia y es la falta de presupuesto lo del volcán de fuego se sabía que estaba en actividad pero ni está monitoreado no hay tanto presupuesto y bueno no es un país de primer mundo tampoco le dan tanta importancia los países de primer mundo tienen muy monitoreados sus volcanes Italia, Japón, Estados Unidos y por alguna razón como se espera que en las Filipinas venga un gran vulcanazo hay muchos recursos internacionales por la IAPSEI para monitorear las Filipinas no tanto por el gobierno de Filipinas que además es muy difícil son más de dos mil listas me parece lo que forman las Filipinas imagínense nada más eso bueno doctor pues ya estamos por terminado esta parte Lupita muchas gracias a todos pues doctor aprovechamos para entregar a nombre de todo un equipo de trabajo que viene aquí incluido en su reconocimiento esta constancia y nuestro agradecimiento por haber participado en este congreso muchísimas gracias hasta luego pues en este momento les avisamos que se hace un receso que es la hora del café no va a estar todo el día por lo que los invitamos a que vayan ahorita aquí afuera de esta aula a tomar su café y retomamos en media hora esta reunión 1130 MAM vamos los trabajos si pensé pero ya después llegó no y es lo que yo le dije yo de hecho yo le dije la larga un poquito porque faltó uno entonces descubre bien sí faltó ah ok bueno muy bien gracias muchas gracias muchas gracias no ahorita la magistral y luego ya nos acomodamos Lupita ya no te di esto tú y no qué qué ah sí no esta es la de coordinador de mesa es que lo que hacemos es que al final tú le entregas a él y yo te entregaba a ti pero ahorita ya no dio tiempo Lupita y este ajá no ahorita mira ahorita ahorita este Lupita te quedas ahí en la mesa coordinando o ya no tú dime sí sí te echas en la mesa y yo te sigo ayudando así mira entonces Lupita yo iba a estar de coordinador pero mejor tú porque mañana también voy con Sergio entonces mira Flores Vera sí llegó ahorita vamos a respetar el García Juárez que ya llegó García Juárez ya llegó luego yo no y luego yo quiero aprovechar que tal vez este ponemos a Flores Vera aquí es que aquí le había dicho a otro que ayer no vino pero tampoco ha llegado entonces vamos a poner aquí a Flores Vera ok ok y después Rogelio ya está listo ok entonces en cualquier momento si estos de aquí para abajo no ha llegado nadie nada más este me entregó ponencia pero no ha llegado ya llegó Angón no bueno entonces a Rogelio lo ponemos en tres ajá en tres porque no tengo igual yo no tengo el ocho igual no Rogelio se añadió el último también pero Rogelio es nuestro Rogelio Quintana de Cuapetla sale entonces él iría de tercero es ajá es García Juárez luego Flores Vera y luego Rogelio que vayan llegando y este y si quieres así primero va García Juárez ajá luego va Flores Vera que ya está por acá y luego vamos a Rogelio aquí en tercer lugar pero me dicen que sí llegó Azuara García sí pero yo ya estaba cambiado pero aquí ya no va Azuara aquí ya va este Flores Flores ajá yo soy Azuara sí y todos hablando así como en tercer lugar no esa no llegó no pero entonces ya está claro ella le toca mañana espérenme tantito García Juárez entonces la dinámica de la mesa que hacíamos ayer pero así también está bien este aquí consideren que cuando yo expongo como por aquí ya se nos van todos los alumnos estos yo me los traje pues si ayer no había nada estaba bien triste todo estaba bien esta estuvo genial este pero entonces aquí ya se nos nos quedamos pero la parte de las mesas yo le estaba haciendo así Lupita todo más ceremonioso este 20 minutos 20 20 20 20 lo que sea y después les volví a invitar aquí a todos y aquí ahora responder preguntas aunque como que se nos olvida de una a otra ya se nos olvidó entonces esa que estás haciendo está bien está bien pero se van a ir pero de todas formas mejor así no se tienen en examen pero este pero así le hacemos como le estás haciendo tú y ya nada más este Arafat vas a seguir acá para que tú les vayas indicando el tiempo ¿no? y ahora sí vayan al café porque se acaba se acaba trae consigo este ¿no? ¿no? Gracias. 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 Sí, Rogelio, ¿quieres terminando subimos la luz? Sí. Voy a van en el mero moito, ¿vale? David, David. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿o no? Ya funcionó. Gracias. 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 Bueno, pues reiniciamos los trabajos de este congreso. Como verán, hay muchas ponencias, todas muy interesantes, trabajos que están realizando alumnos, docentes, alumnos de pregrado y de posgrado, y nos parece importante poder dar el tiempo que cada uno se merece conforme a la convocatoria. En este momento, damos continuidad a estos trabajos con la conferencia magistral de este día. Se denomina Aerosoles y su importancia en el cambio climático. Esta conferencia va a ser expuesta por nuestro compañero, el doctor Marco Antonio Mora, de aquí de nuestro cuerpo académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues como habrán notado, cambió un poquito el tema. Estaba dedicada principalmente a la parte de aerosoles, pero quise aprovechar la oportunidad para comentarles brevemente sobre el tema de aerosoles. Pero también, y estos aerosoles, básicamente qué son, y presentarles un estudio que hicimos durante una estancia de investigación en la Universidad de Arizona. Pero después, siguiendo con el tema de los aerosoles, ayer comentábamos que por ejemplo los aviones, las emisiones que tienen a la atmósfera, son las precursoras las que hacen que se formen algunas nubes. Algunas veces hemos visto cómo estos aviones, ¿verdad?, siguen una trayectoria gracias a que dejan como una especie de estela, ¿sale? Bueno, pues lo mismo ocurre en los barcos, ¿no? Tenemos estelas que van dejando las rutas de los barcos que podemos ver desde el espacio, y quiero platicarles sobre esa investigación. A partir de esa investigación, estos dos temas ya son investigaciones que ya hemos, de alguna manera, concluido, pero le seguimos sacando provecho a los datos que obtuvimos, pues es de que se plantea este tema. Este tema es el azufre, que es uno de los principales contaminantes, ¿verdad?, que emiten los barcos. Entonces, con esa información de los barcos, que ya trabajamos en este proyecto previo, pues ahora nos interesa estudiar los rendimientos de los cultivos en Puebla. Tenemos información muy preliminar, y nada más quería comentárselos, y también tenemos por ahí un proyecto sobre fertilización con orina humana. La idea es pensar, pues que tenemos problemas de cambio climático, que tenemos zonas áridas en el país y en Puebla, que estas zonas áridas tienen dificultades para conseguir cosechar, para tener buenos rendimientos, tienen escasez de agua, y algunas de ellas, pues desafortunadamente, presentan marginación, tienen algunos problemas, dificultades para comprar fertilizantes, almacenar el agua. Entonces, comenzando con el primer proyecto, este proyecto se llamó Los aerosoles en la región de la megalópolis central de México. Los aerosoles, pues son esas partículas, ya sean líquidas o sólidas, que están suspendidas en el aire, y la megalópolis se compone por una región de seis estados, es la zona centro de México. Las partículas sólidas o suspendidas también se pueden caracterizar, pues como todo en esta vida, por año, por su concentración, lumen, etcétera. Y lo importante es algo que ya se mencionó aquí, los volcanes también emiten, ¿verdad? azufre, y ese azufre después puede ser precursor de formación de nubes, que comentaba el doctor Guevara, que ayudan a que la Tierra se enfríe, básicamente, ¿no? Lo que hacen es que modifican ese balance radiativo, es decir, de los rayos del sol, de cierto tipo de radiación, y hacen el efecto de que se enfríe la Tierra. Los aerosoles tienen un tiempo de vida, y son complicados de estudiar, porque los tiempos de vida de esos aerosoles pueden ser unos cuantos segundos, o puede que también duren meses, años. Tenemos un documental, ya no muy reciente, cuando antes en National Geographic o Discovery Channel, se dedicaban a tener unos tipos de documentales, no tanto como realities como ahora, sino documentales. Había uno muy interesante, que contaba dos historias simultáneas. Por un lado, teníamos la vida, nos hacían así sentir, digamos, que los animalitos, las especies, hablaban, estaban esperando la llegada de las lluvias, la estaban pasando muy mal, ¿no? Las ranas habían dejado a lo mejor los huevecillos por ahí en algún lado, y solo esperaban la época de lluvias para que surgiera la vida, ¿no? Había plantas que también estaban esperando ese mismo instante, pero antes de que llegara la lluvia, algo tenía que haber adicionalmente en el suelo, y esos eran nutrientes en el caso de las plantas. Pero por otro lado, en esta historia dual, teníamos una época de sequía bien intensa en la zona, digamos, de los desiertos del Sahara por allá, ¿sale? Una época donde había transporte de esos polvos del Sahara, viajaban todo ese continente, el mar, y llegaban a la parte del Amazonas, y llegaban justo en el momento ideal para esparcirse por toda esa zona de vegetación que estaba esperando esos nutrientes y después comenzaban las lluvias. Ese es un ejemplo del transporte de los aerosoles, ese polvo suspendido en el aire es un ejemplo claro de los aerosoles, y nuevamente recordando lo que nos comentaba el doctor Guevara, pues ahora tenemos la posibilidad de ver esos aerosoles porque tenemos los satélites. Entonces, los aerosoles, ¿de dónde provienen? Bueno, ya mencionamos ahora mismo, pues de los desiertos, el cambio de uso de suelo, pues no es lo mismo, ¿verdad? Tener una zona empastada con amplia vegetación a que tengamos una zona donde hay más desértica, digamos, más polvosa. De alguna manera ese polvo se puede resuspender y subir en la atmósfera. También tenemos la parte de las emisiones que pueda generar la industria y una parte importante que son los incendios. ¿Sí está claro? Ahora esos aerosoles, principalmente también el azufre que se puede emitir de estas fuentes, tiene que ver con la formación de nubes y esas azubes, como ya se platicó, pues tienen que ver con el balance de radiación. Entonces, ese sistema es bastante complejo y tiene efectos directos, en el sentido de que esos aerosoles suspendidos pueden dispersar o absorber esa radiación que proviene del exterior o del interior, de la parte de abajo, ¿no? Y tenemos ahí una especie muy interesante que es el carbono negro. Hay algunas fotografías de algunos volcanes en el mundo donde tienen hielo y ese hielo ya no se ve blanco como antes, se ve un poco café. Ese se denomina el brown carbon, ¿no? Es una especie de hollín que se impregna ahí en esa nieve. Tenemos un efecto indirecto de los aerosoles, como ya comenté, pues es la formación de nubes. Entonces, las nubes tienen todo un mecanismo que sigue estudiándose que depende de los aerosoles para formarse esas nubes. Y aquí resaltado en rojo, ahora que estamos hablando todo el tiempo de mediciones y de cambio climático, siempre ustedes deben de recordar, su maestro en el laboratorio les debe decir todo el tiempo, ¿verdad? Que toda medición tiene asociada una incertidumbre. No hay medición sin incertidumbre. Y entonces, hemos medido de cierta medida, en cierta forma, las emisiones de CO2 y sabemos los mecanismos que tiene el CO2 para reaccionar con otras especies químicas. Sabemos cuál es la contribución del CO2 a este equilibrio de radiación. Lo sabemos con cierta precisión. Sin embargo, en el tema de los aerosoles, llevamos 12 años realizando mediciones continuas de estos aerosoles, pero debido a que estos tienen diferentes formas, diferentes tiempos de vida, es complejo el asunto, pues tenemos una incertidumbre muy grande en sus efectos. Es decir, lo que podamos decir o no del cambio climático, del pronóstico, de alguna manera todavía está comprometido un poquito por la incertidumbre de la parte de los aerosoles. Entonces, eso que les acabo de mencionar se ve así en una gráfica. Por aquí tenemos algunas cosas que tienen que ver con este equilibrio o balance. Entonces, tenemos aquí una parte que es el ozono, tenemos vapor de agua, tenemos lo que nos comentaban que es el albedo, es la cantidad de energía que llega a la superficie y luego rebota. Entonces, si tienen una superficie de color plateado, por ejemplo, piensen que llega una cierta cantidad de energía, pues como al ser plateada prácticamente va a rebotar la misma cantidad de energía, ¿no? Sabemos que si hay una cuestión muy eficiente, pues llega a 100, rebota a 100, pero esa proporción se mide con esto que se llama el albedo y tenemos acá a nuestros amigos estos los aerosoles, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica, en la horizontal, esta parte que tiene que ver con ese forzamiento radiativo. Eso quiere decir, los que están en rojo contribuyen al calentamiento del planeta, pero por otro lado, los que están en azul contribuyen de manera contraria a que se enfríe el planeta. Entonces, lo que yo les comentaba es que el CO2, el metano que también vimos ayer, estos dos son los que contribuyen en mayor medida, se llaman gases de efecto invernadero y contribuyen en mayor medida al calentamiento del planeta. Las barritas de error significan eso que les acabo de comentar, que toda medición o modelo que parte de mediciones tiene incertidumbre. Y entonces, estas rayitas, barras de error, corresponden a un error pequeñito, ¿no? O sea, el dato que están reportando es el grueso, el ancho de esta barra y su error es este, su incertidumbre. En el metano también tenemos una contribución menor que el CO2 al calentamiento del planeta, pero una incertidumbre pequeña. Sin embargo, en el tema de los aerosoles, ¿ya se fijaron qué pasa? Tenemos la cajita aquí, es decir, tiene esta contribución para enfriar el planeta, sin embargo, las barras de error son enormes, ¿sale? Entonces, el estatus actual de la ciencia, digamos, tiene que ver con disminuir estas barras de error, entender los mecanismos de formación de nubes, estudiar los aerosoles en general y su efecto en el clima, ¿sale? Bueno, ¿por qué también son importantes los aerosoles? Bueno, tenemos dentro de los aerosoles algunas partículas que son muy pequeñitas. Por ejemplo, si nos quitamos un cabello, ¿no? Ese cabello, ustedes tomen un diámetro de ese cabello y ahora piensen que esas partículas que les estoy platicando fueran esferitas. Entonces, pudiéramos colocar cinco esferitas en el diámetro que mide un cabello humano, ¿sale? Entonces, son chiquitas. Esas son las llamadas PM10, material particulado de ese tamaño 10. Y ahora, una de esas PM10, colóquenle cuatro esferitas más chiquitas a lo largo de un diámetro, ¿me entienden? Entonces, esas son las llamadas PM2.5. Son pequeñitas. Entonces, esas partículas, dependiendo su tamaño, pues es el grado de impacto que tienen en la salud. Entran vía el sistema respiratorio y, bueno, pues tenemos mecanismos físicos, ¿no? Esta parte de las mucosas, la vellosidad para detener, ¿no? Barreras, digamos, físicas para detener esas partículas. Pero si esas partículas cada vez son más chiquitas, pues van a ir penetrando más y más profundo hasta que puedan llegar a la mejora del torrente sanguíneo y causar algunos problemas en esta parte del sistema nervioso central.